La custodia Cunha, la recibe Can por el capitán, hoy más por afuera que por adentro, no puede Junque, esta es buena, centro de batalla para Villegas, llega Milano, gol, 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 gol de Huracán Milano, La empujó por el sector opuesto A los 9 minutos de juego Huracán 1, Ferrocero, Milano Y ahí se completó la gente de Huracán La tribuna Decíamos que estaba muy activo Villegas, Bataglia Entraban por izquierda, por derecha Eligieron la derecha La tocó bien aquí el 9 Bien Campo, era el centro Y Milano tras el centro de Bataglia Que llegó como volante Sorprendiendo el pibe, que gran centro Y la definición de Milano Se acordó de los viejos tiempos De arriba también quiere Junque Sube Miranda, que se le prendió Calviño, da rebote, ¡gol! 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 De Ferro Miranda Lo empató de pelota parada A los 4 del segundo tiempo Y en parque de los Patricios Huracán 1, Ferro 1, Miranda El apellido del gol Y decíamos durante todo el primer tiempo Y lo decíamos también En el entretiempo De pelota parada Llegaba Ferro Y llegó con un centro Que solo Miranda Se le va A Desbó A Miranda el cabezazo Y grosero error Del pibe Calviño Del pibe Calviño Grosero error del arquero De Bo Se le fue Se le fue de Bo Mirá Mirá, ahí va Miranda el cabezazo La pelota en las manos Se le escapa Era fácil Era un tirito ese cabezazo de Miranda Y cuando Ferro no llegaba Empata el partido